Muy buenas tardes, hola 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 hola, muy buenas tardes, ahora si Bienvenidos oficialmente a esta exhibición Entre Hernández Arcándero y Leandro Romiglio Córdoba vs. Mar del Plata En nombre de la Asociación Cordobesa de Squash Le queremos dar formalmente la calurosa bienvenida A todos los participantes de este torneo nacional de menores Esperar que disfruten Córdoba, que sean muy bienvenidos Invitarles para cuando gusten visitarnos En este proyecto de la Asociación Cordobesa Que quiere que Córdoba sea la capital nacional de la Squash Tenemos más de 30 canchas a lo largo de la ciudad El deporte viene creciendo de la mano de una comisión directiva Que preside Martín Videla y que está tratando de organizar este deporte Que no hace falta que les explique Todos los insabores que tiene por ser un deporte De poca visibilidad y municipiante Pero que bueno, siempre nos reconforta ver tantos jóvenes Tantos chicos jugando y siendo el recambio De la Squash en Córdoba y en Argentina Me gustaría que me acompañe acá el presidente de la asociación Martín Videla que nos viene a llegar por ahí También Y presentar a los dos jugadores Muchas gracias a todos los otros que vinieron Particularmente a Eduardo Bueno, Martín, acompañemos un ratito acá Contanos un poco de esta exhibición Dale la bienvenida a todos los jugadores de Córdoba Martín Videla, un aplauso al presidente de la Asociación Cordobesa Buenas tardes a todos Muchas gracias a todos por poder venir a hacer la presentación De estos grandes jugadores que hoy en Argentina Muy contentos con la presencia de tantos menores en Córdoba Y el agradecimiento a Leandro que vino a la exhibición Y a entrenarlo una semana con Hernán Para Leandro, para Hernán un aplauso a ambos Muchas gracias Por una cuestión de tiempo vamos a hacer una exhibición Van a hacer dos gays Porque estamos muy cortos con el tiempo Y por la cantidad de menores que gracias a Dios vinieron Así que bueno, los chicos van a desplegar su mejor juego en dos gays Vamos a ver qué pasa Pueden abrir las apuestas Dos gays ¿Cómo? Una pelotita Tato o Marcelo Ahí está Gracias Bueno Está bien Árbitra Bud Vente que está sentado ahí Justo en el medio Ahí le vamos a ver el micrófono Porque Árbitra Tato o Marcelo Un aplauso de arbitraje Y le podemos pasar acá Sí, recordemos que estamos viendo Dos jugadores que están en el top 200 Del squash mundial Hernán está en el 105 Leandro andás por el 180 y pico Seguro he visto Son dos jugadores argentinos ranqueados Leandro está jugando por Argentina A pesar de que había alguna confusión Porque está radicado en España Pero es un jugador argentino Y bueno Un orgullo tener dos jugadores de este nivel Hoy en Córdoba Hay un metal Un cicatriz Un éxito No, eso hay que ver No, eso hay que ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claim! ¡Ratiojo de la Gaby! Por favor, Maxi Claim Árbitro General ¡Uh! 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 Guillermo Alasoro Marker Maxi Claim Árbitro Guillermo Alasoro ¡Uno, voy a poner en un truco! ¡Un charme entram words! ¡NosCard! ¡Muy bien! ¡No hay que ver! ¡Un charme entram que la Tumpe de la Tumpe de la Tumpe de la Tumpe de la Tumpe! Kouk éste? ¡Your me entram! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!